Pero nos vamos a ir al sur de la isla de Lanzarote, donde se está procediendo a la desinfección y limpieza de 300 palmeras. Las palmeras han sido invadidas por lo que coloquialmente se conoce como el picudín. Ahí está nuestro compañero José María de Pai. José María, buenos días. ¿Cómo se están desarrollando esos trabajos? ¿Qué tal? Buenos días. Pues los trabajos se están desarrollando en tiempo y forma. Mucho trabajo hay en Lanzarote para desinfectar porque han sido muchas las palmeras que durante este periodo se han ido contagiando. Por suerte, la gran mayoría de ellas tienen salvación. De todas maneras, estamos con un experto que nos va a contar un poco cómo se desarrollan estos trabajos y las expectativas que hay. No solo aquí en el sur de la isla, porque sus trabajos se van a extender al resto de la isla. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, están desinfectando antes que nada lo que es el municipio de Llaiza, pero el picudín, coloquialmente se le conoce así, se ha extendido por casi todo el palmeral de Lanzarote, ¿no? Sí, más o menos se calcula que alrededor de la mitad de las palmeras de Lanzarote estén ya bastante contaminadas, digamos, del picudín. Claro, y son muchas las palmeras que hay en Lanzarote. Por lo tanto, ustedes tienen mucho trabajo. Han comenzado aquí en Llaiza, son 300 palmeras que están interveniendo ya, que comenzaron ayer. Estos trabajos, básicamente, ¿en qué consisten? Estos trabajos consisten en inyectar en el sistema de la palmera, en el sistema vascular, un líquido mezclado con insecticidas, que es el que va a circular por la palmera, matando, envenenando a los insectos que se encuentran dentro, que suelen ser las larvas del picudín. Claro, cuando a uno le dicen que una palmera está contaminada, ¿los primeros efectos cuáles son? ¿Se empiezan a secar las hojas? ¿Vemos que también están interviniendo en los troncos? ¿Cuáles son los efectos visibles para saber que esa palmera, no sé si contaminada, está afectada? Los efectos visibles, bueno, suelen ser hojas verdes caídas, como estamos viendo quizá en esta palmera, y las bases de las hojas con unas estrías secas, y bueno, se ven perfectamente los agujeros de las galerías que generan las larvas. A la hora de podar una hoja, se ven los agujeros de estas galerías. Otra pregunta, ¿se pueden recuperar las palmeras que están infectadas, o hay algunas que sí, otras que no, la gran mayoría? La gran mayoría yo creo que sí, unas vamos a necesitar más tesón para acabar con ello, y otras va a ser más fácil. Estas que estamos ahora actuando, pues no son de las que más afectadas están, pero hay otras que están, estas se salvan seguro. Bueno, pues suerte es una buena noticia. Estamos hablando de palmera canaria, porque hay varias variedades de palmera, ¿no? En este caso se intervienen a las conocidas como palmeras canarias, ¿no? Sí, 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 las palmeras canarias por su característica, bueno, de ser la palmera que es símbolo natural de las Islas Canarias, es la que más preocupación genera en los políticos, y es la que evidentemente tenemos que actuar en primer lugar. Sí, por lo menos aquí en Lanzarote están muy protegidas este tipo de palmeras. Otra cuestión, la pandemia ha marcado un antes y un después en todos nosotros, en las palmeras también ha marcado la pandemia un punto de inflexión, es decir, ¿se regaban como se tenían que regar? ¿Esto ha afectado a que la diacolantra, en este caso, las haya invadido? A ver, parece ser que ahora se están, bueno, llevamos dos años que se ha juntado la pandemia, pero se ha juntado también un episodio de sequía, y al parecer se están regando menos, y al regar menos es verdad que eso debilita un poco más las autodefensas de la palmera. O sea, la palmera, cuando está bien, en buenas condiciones, pues tiene ella misma, genera sus defensas para luchar, y entonces, al faltarles el agua, estamos eliminando parte de ese trabajo que hace la propia palmera. Bueno, pues que se cuiden un poco más. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ustedes han escuchado un poco la realidad del palmeral de la Isla de Lanzarote, por suerte se está interviniendo a tiempo, van a ser recuperadas la gran mayoría de ellas, pero, ojo, porque no hay que dejar la nuca de lado y estar muy encima de esta planta tan importante en el archipiélago canario, y especialmente aquí, en la Isla de Lanzarote. Claro, antes de que no haya remedio, gracias, José María, buenos días. Buenos días.